Promuevan la concientización ambiental y limpieza en nuestra ciudad. En estos momentos estamos presenciando... Con la firma de este documento, la Administración de la Alcaldía de Usulután y Fundemás se comprometen a aunar esfuerzos para cambiar la realidad del municipio de Usulután, cambiándolo de ser uno de los más sucios a un ejemplo de limpieza a nivel nacional. Vamos a firmar con Fundemás, de hecho en este momento está llegando la Presidenta, Doña Nena de Alfaro, con la cual firmaremos como Alcaldía de Fundemás un convenio que se trata de integrarnos a ese programa tan exitoso que se llama Limpiemos El Salvador. Por lo tanto se trata de una colaboración mutua de Alcaldía, Sociedad Usuluteca y la Fundación Fundemás para limpiar nuestro municipio. Esta iniciativa se enmarca en el programa Limpiemos El Salvador, el cual es ejecutado por Fundemás en varias alcaldías del país, a la cual ahora se une la de Usulután. Ya estamos trabajando con varias escuelas aquí en Usulután, sobre todo aquellas que son escuelas inclusivas de tiempo pleno, pero nuestro compromiso con el señor alcalde es llegar a todas las escuelas e institutos de El Salvador, perdón, de Usulután, para lograr que esto se entienda bien, y no solamente las escuelas, sino los profesores. Al desarrollar el programa de Limpiemos El Salvador, busca responder a su misión de promover una cultura de responsabilidad social empresarial que agreguen valor a las empresas, a la comunidad y al país, al abarcar las áreas de comunidad, público interno, medios medioambiente y alianzas público-privadas. Las partes firmantes saben que no es nada fácil cambiar la realidad de una urbe como Usulután, la cual es vista a nivel nacional como una de las más sucias y desordenadas, pero aseguran que pondrán todo su empeño en hacer de este sueño una realidad, aglutinando sectores de la sociedad civil y empresarios usulutecos. A todos nos gusta vivir ordenada, nuestra ciudad limpia, y por supuesto vivir en nuestra casa igual, y hoy es la oportunidad que tenemos. Como persona, como usulutecos, siempre tuve esa visión, y Dios quiera que hoy sea el principio, tener un usulután limpio. Con este convenio que tendrá una vigencia de un año, se espera cambiar en este periodo de tiempo el rostro del principal municipio del departamento. Aunque la tarea no es fácil, los principales actores como municipalidad y empresarios están listos para hacerle frente a la titánica labor. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.